Muy buenas chavales que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo una partida en resurgimiento que es el modo que más os gustó en su momento Como veis la miniatura seguimos igual que casi nos da un infarto en este modo, es una locura total Vamos volando por el mapa, la cosa es que dura muy poco la partida así que nos sacamos dos partidas, dos victorias, matamos mucho, nos hacemos un 4k 4k como dice el alfa al jefe y vamos volando con el car, vamos volando con las duales, vamos volando con la FFAR, vamos volando con todo Así que nada, dejad me gusta, suscribíos si no estáis y nos vemos en directo en Twitch Por cierto, si os gustan estas partidas y este modo que ya sé que es muy loco todo y vamos muy a saco todo el equipo Si queréis dejar bastantes me gusta si lo traigo más a menudo eh amigos, así que nada, ahora sí que sí, os dejo con la partida, chau chau ¿Tienes la plagas Javi si tienes? Eh sí, toma tengo una La suelta ahí, ahí dentro Otro, 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 yo no tengo arma para pegarme con esto eh Javi, roto, roto A tut Sube, sube, sube para arriba Sube también Voy, aguanta cheto Tienes que dar a alguien eh ¿La habéis matado? Sí, está muerto Podemos tropear ya eh, podemos tropear Vamos a la de la derecha A esta Vale Venga, venga Bueno, la munición escasea Tengo, entiendo, entiendo ¿Qué dices? Ah Ojo Me dispara de atrás Estamos en Bombay eh Como es que me enva la VPN eh tú ¿La habéis comprado la chava? ¿La esta? ¿La caja no? No, me he mostrado el dinero Javi, toma Javi, rápido, rápido Me ha recitrado el colar eh Por cien podemos comprar Bueno, es que munición escasea Lo voy a coger totalmente carno Sí Vuelto abajo yo De izquierda Yo voy derecha Yo voy derecha Ponga algo Está aquí eh, ¿crees? Sí, sí, sí ¿Vas arriba aún? Vamos dos abajo ¿Qué tío ese? ¿Qué tío? ¿Está en la tienda? Tiene una pantona eh A tu izquierda Buena Ah, me ha bajado una Me ha bajado una Me ha bajado una ¿Me cura? ¿A otro? A la tío ¡No! Otro aquí ¿Buena? ¿Van a venir eh Javi? Están todos chapas Están justo en el rombo Toma, toma, toma Tengo Y salimos los dos Son dos Está cayendo ¿Tiene dinero? Ha saltado Ha caído ya, ¿no? No, está grave Dame dinero Dame dinero Compro un UAP ¿Ven arriba? ¡No! ¿Estoy curando yo? Es una puta locura eh Es que hay un arriba Javi Ahora mismo Ese de ahí arriba ¿Qué? Está arriba ¿El de aquí? Está más arriba Ha batido, ha batido ese Y está cayendo otro gulag Tirame un poquito de dinero Si pide chapas ¿Qué chapas? Yo voy a comprar un UAP Tiro UAP Es diciendo un tío A los gulag No le dispareis A no ser que estén muy bajos Si no Queda todo blanco Si el das mochas Estaría bien No me ha dado ni una Se se ha pegado ¿Vale? Arriba de presión Está la peña Aquí, aquí los tengo ¿Les quito algo de vida A los gulags O no les quito nada? No A no ser que estén muy bajos A no ser que estén muy bajos No voy a hacer nada O sea que marque hitmarker Vale, vale Hay uno Tienes uno delante tuya, Javi Ya, ya, ya Lo sé, lo sé Yo me voy pa'lante A ver qué pasa Tenemos más gente delante Delante, cheto Tengo UAP No Oh, dios Vale, me rindo Me voy a poner Yo no sé Que están en el edificio Tengo el río Aquí viene una caja ¿Está roto? Marcado Naranja había tres tíos Voy en su busca Voy a tirar la nueva V Otro roto Otro roto Partido uno Sube por tirolina de aquí, eh En punto verde No me matan Uff No lo bueno Ya Se me ha ido uno Se me ha ido uno Tengo de una kill Le he más de equipo, eh Yo creo ¿Sí? Vale Tío, wow, wow Me ha quedado una tienda Oh, hijo ¿De dónde? Enfrente mía, verde En la casa grande de verde Tiene que salir ya No, mecla Vale, güey Creo que ha sido ahí No, no, ha sido esa dirección Yo estoy ahí Tantos muertos Tantos muertos aquí Vamos, a mí no me sale nada más Vale, es en dos partes Ahí me apunta Voy para la lanja yo Yo voy para allá Me queda chone Me queda chone El de arriba es vuestro Me va a entrar, tú Un arriba batido aquí Marco ¿Tenemos UOVs? ¿Tiene ese paro? Venga ya Me queda una bala Hay una abajo mía ¿Atra parte, tú? ¿No? Finalización finalizada Los precios han vuelto a... UAUV enemigo encima Ahí viene un gol No sé lo que yo podré hacer Fue tycker Nos quedan cuatro Están dos aquí En verde hay dos Me marcan Yo tengo otra por aquí Están aquí ahora No sé si tienen phantasma No sé si os salen Ah vale Aquí hay que perdonar vida Hay que marcar a tres Y dejar al cuarto que Que reviva ¿no? Que reviva Si no se acaba la partida En tres minutos ¿Cuánto duras tu partida tío? ¿Te imaginas? Uno, dos, tres No, ya está No, no puedo poner ni anuncios En la partida ¿Algo tú? Joder Te voy a meter uno Ya que lo dices Pero en YouTube Que el mínimo son ocho Ya Cheto Dime Buen daño Típico Como me gusta Chupapa muñana Chupapa muñana Chupapa muñana Chupapa muñana Chupapa muñana Chupa muñana Chupapa muñana Follow me en Tik Tok Bro Me he caído yo Cae mucha gente por ahí Me he equivocado de tecla Eh, pero la taza aquí Ah, que nadie ¿Alguien estaba arriba o no? Yo me he caído, pero en la otra esquina Aquí hay uno Yo me he pegado una caída muy fresca Roto No Me he jantado arriba ¿Te has metido a ver algo? Viene un gulaje Atrás tu y allá ¿Vale? No La puta madre tú Vale, aguanta Aguanta ¿No ha matido? ¿Cabe un guli? Está yendo Otro Ahí, ahí arriba ¿Te mato? Otro gulaje ahí Hostia, que una escopeta De fuera Somos pobres, chavales No tenemos ni un chavo, chavo No tenemos ni un chavo, chavo No, para él tampoco estamos Aquí abajo, justo 6300 tenemos Pues que hay un guli arriba Lo marco, eh No cae en mi zona No cae conmigo Sí cae conmigo Se ha metido en el agujero Se ha metido uno en el agujero ¿Se ha metido uno en el agujero? ¿Venga? Vamos a subir, tío No, una bala ¿Ha tirado ese? Buena, buena, buena La podemos comprar, señores Está cayendo uno Por el agujero Buah, 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 buah Locura esto, eh ¿Te he palmado? Hostia Mucha gente por abajo, eh Ah, ya no va Ah, fan 3 Armas no se puede hacer La VZ es la peste, tío Bueno, lo aguanto ¿La caja cae como en el normal? Sí, al final del primer cierre Me voy Olvidadlo Recibo fuego ¿Vamos a entrar de mí? ¡Ey! Coño, haberme lo dicho Ah, me ha hecho la animación Imagínate cómo he quedado yo Me ha hecho la animación La vida que estaba ahí Tengo dos aquí ¡No! ¡Estoyito en la tele! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Buah! ¿Cómo lo lleva Cheta ahí? ¿Qué es lo que hace? Vale ¿Se han matado a estos? Sí ¡Hostia! Lo ha matado el de la RPG ¡No, la mía! ¡Arriba! Yo creo que aquí era la caja, eh Sí ¿Cuándo tardan en salir? ¡No, la mía! ¡No, la mía! ¡No, la mía! ¡Suscríbete! ¡La mía! No, la chapa está fuera del mapa Tengo aquí chalecos y de todo, ¿eh? Este y yo ¿De dónde va ese? No sé ¿Tiene un coche? No tengo balas de ahí Tienes en la tienda de ahí de izquierda balas O sea, para pillar Y por aquí también hay, ¿eh? Vale, me pillo estas ¿Te ha quedado un gulling? Un gulling, un gulling Roto Vale, ahora sí que empieza la fiesta ¿Eh? ¿Por qué tengo? Joder, mando desde arriba ¿Dónde coño está la peña? ¿Cuántos gullis allí? Tengo 20 millones de personas ¿Dónde estoy yo? ¡Hostia! ¿Qué hay otro aquí? Son dos ¡Hostia! ¡No! Javi, se están reseando no sé dónde Aquí dentro me parece ¿Hemos pillado la caja a los cuatro o no? ¿Quién no la ha pillado la caja? Yo Yo no la pillo Voy a ir ahora yo Ah, yo sí, 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 yo Yo sí la pillo Se están pegando ahí con RPGs y de todo Es que no puedo contar a esos, tío Están campeando No tengo muchas placas Ah, me quitan vida pero muy poco Pua, me han puerto al hilo, tú ¿Has visto que me han puerto al hilo? Se están pegando la campeada en el tejado ese de locos ¿Están aquí, cheto? ¿En la caja hay peña? Aquí hay de todo, eh, chico En la caja había peña antes Aquí hay barma ¿Te estás pegando con ellos, cheto? Sí Voy a uno que está en la pina Vale Me viene por derecha, creo Ha quedado, ha quedado ¿Una bala esta es el pavo? No lo veo, no lo veo Ah, sí, se ha quedado Uno de fuera ¿Veas balas de AR? Hay un tío, por lo tanto Ahí Blanco sin más Se acabó el tiempo Objetivo fallido Un poco ¿Y desde aquí abajo, tío? ¡Ah, tío! Ah, este va uno tirado Está en tienda ¿Qué tienda? ¿Allí? ¿El fondo? Sí, sí, sí ¿Fuera de zona? Vale, voy para ahí Sí Tienen que venir, eh Se está para... ¿Qué timing de mierda he tenido? Hijo de puta con la O No Veinte segundos Si salgo yo No Cinco y salgo Gerar la caja No Tiene gente en la caja, eh Hola, Javi ¿Tiene gente en la caja? Sí Ahí, justo Aquí tengo una posición del mundo Putado lo de los Gulag, tío No, no No malgastes balas a los Gulags Ya, ya, ya ¿Falta alguno, Gwyn? Ah, sí, uno ¿Dónde? Aquí Vamos a matar estos dos No saltes así Ahí arriba ¿Con qué va el, tío? Va con dos Claymore, tú Ya no ríen más Buah Está en la caja con dos Claymore, tú Estás entre los diez primeros Ah, tío, uno arriba del todo Ah, tenéis que revivirme, eh Si, tal No hay tienda Por aquí tengo Arriba del todo hay peña, ¿no? Sí, arriba del todo El batillo uno Quedan seis en tres partes, eh ¡Oh, sia! No Me la pegó, eh Cheto ¿Tienes máscara? No, no tengo No, no tengo Se había reseado el tío Buah Voy a ir a revivir Es que han dos solos, eh Vale Pillo info yo desde el aire un poco Está imprendiendo terreno Aquí uno delante, aquí Justo Tengo un marco, una yo El último, pues, ni idea De estar adentro Buah, tengo que ser un valor Aquí tengo pantallita Oh, Dios Oh, Dios, que palmo, tú ¿Dónde sale? ¿No será un gulag, no? Volando o algo No sé Está adentro seguro Yo creo que está en segunda Yo creo que está en segunda, eh Estoy por aquí A ver si me mata Bueno, Dios ¿Dónde coño está? ¿Arriba del todo? Joder, Javier Algo está arriba No, yo estoy en segunda Está aquí Estaba bajando ¿Qué hace, tío? Mirando a la puerta Reanimaciones, ¿qué es? Ah, los compañeros que tú has reanimado ¿Qué significa? ¿Qué te pones? Reanimaciones No tengo ni idea No, no Yo creo que a lo mejor No, no puede ser Ya, no sé No hemos muerto tantas veces No, yo no he muerto tantas veces